Si fue una idea de él, que lo pidió al final, o... Es que él, al final, este continente era parte de... Totalmente, totalmente. Él se sentía un poco peruano, un poco argentino... Aparte hay una cosa grandiosa de su familia. No, argentino no. Se sentía un poco peruano, un poco... Un argentino... Un venezolano. Era demasiado para él. ¿Cómo, cómo, cómo? Era demasiado. Él se sentía bien, sabía que él podía tener el control de la situación. Por eso no le gustaba ir a Brasil. Yo a mi mamá lo llamaba Joaquín. Por cierto, yo quería haberselo dicho a Elizabeth, pero no se lo he dicho, porque bueno, tampoco... A mí lo de... Me da pena que ya no haya Ibarz Press, ¿no? A mí también. No solo me da pena sentimental, sino que es que creo que era muy útil. Sí, muy útil. Claro, comprendo que decirle esto a alguien es como pasarle el marrón de no podrías tú quitar a ocuparte. No, a mí me lo dijo, a mí me lo dijo, a mí me lo dijo directamente, tres veces ya me lo dijo María Luisa. Tú te dijiste que se dijo a Ibarz Press. Sí. Yo la verdad, te digo, no sé de dónde este cabrón se acaba el tiempo. Se acaba el tiempo, sí. Yo no lo tengo. Pero Joaquín vivía para el periodismo. Tenía dedicaciones exclusivas. Es que vivía, vivía para esto. Vivía. Pero yo creo que, no sé si existe otra vida o nos está viendo desde alguna o un genito o algo así. Pero si nos ve desde alguna ventana, en el fondo lo que debe estar es rabioso. Rabioso, ¿por qué? Porque no está aquí. Yo quiero que nos haremos una foto. Sí, vamos.